amada iglesia buenas noches que gusto estar este momento junto a ustedes este es el momento más importante muy especial el de las ofrendas el de sembrar en la casa del señor porque la biblia nos dice nos recuerda en mateo 14 que sembraron aquella vez tenían aquella vez apenas cinco panes y dos peces pero el señor lo multiplicó y si usted recuerda conmigo las escrituras hubo una multiplicación sobrenatural realmente milagrosa entonces yo quiero animarle en esta noche que sembremos esos cinco panes de esos dos peces para que haya esta multiplicación grande en nuestras vidas en nuestros hogares y que sean suplidas suplidas todas nuestras necesidades vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar señor en esta noche bendecimos esta semilla señor que tenemos en nuestras manos tal vez a nuestros ojos una poca cantidad pero ante tus ojos grande porque va respaldada de nuestra fe va abonada con nuestra fe porque nosotros creemos lo que dice las escrituras señor que nosotros sembramos y tú eres del dios de la cosecha el dios de la sobreabundancia así que bendecimos estos diezmos bendecimos estas ofrendas le decimos que vayan y crezcan en el nombre de jesús señor y expectamos en nuestro corazón por esa cosecha sobrenatural esa cosecha abundante porque nuestros ojos están puestos en el dador en el dador de la vida en el nombre de jesús amén continuamos amada iglesia con nuestra enseñanza de esta noche el título es la luz vence a las tinieblas qué título más apropiado para los tiempos que nos ha correspondido vivir los días que estamos viviendo realmente son tiempos oscuros y peligrosos vemos que estamos rodeados por esta oscuridad y tinieblas morales y espirituales escuchamos de asesinatos robos desastres de corrupción mentiras injusticias pobreza de carestía de enfermedades inundaciones terremotos guerras rumores de guerras la lista es larga pero a veces nos da la impresión que tiene una fuerza invencible pero en esta noche amada iglesia le tengo yo buenas noticias no es así según la biblia estas tinieblas fueron vencidas desde génesis porque lo primero que dios creó fue la luz cómo vencemos estas tinieblas con la luz del evangelio con la luz de la palabra leamos génesis génesis capítulo 1 versículo 2 y 3 de la ntb dice la tierra la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el espíritu de dios se movía en el aire sobre las aguas profundas entonces dios dijo que haya luz y hubo luz dios vio que había tinieblas en la tierra y dios ordenó con su palabra hágase la luz y esta fue hecha el libro de génesis nos relata que las tinieblas se desplegaron es decir se retiraron a la luz creada por dios y jamás las tinieblas podrán nueva podrán volver la luz siempre apagará las tinieblas estas son buenas noticias querida iglesia porque ante la oscuridad que nosotros estamos viviendo la la biblia nos promete esa luz la luz de la palabra la luz que es jesús para nosotros poder caminar en victoria en esta tierra y poder vencer estas tinieblas esta es una gran noticia las tinieblas nunca podrán apagar la luz creada por dios querida familia de la fe tal vez la pregunta en esta noche es cómo vivimos en medio de estas tinieblas la pregunta es cómo vencemos estas tinieblas la respuesta es muy sencilla con la luz creada por dios desde génesis posiblemente esta sea otra pregunta y cuál es esa luz vamos nosotros a ver algunos versículos de los libros de juan y de lucas que nos dan esta respuesta juan 1 versículos del 1 al 5 de la ntb dice en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con dios y la palabra era dios el que es la palabra existía en el principio con dios dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos la luz brilla en oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla según estos versículos la palabra hablada por dios en génesis es jesús cuál es esa luz que alumbrará siempre nuestras tinieblas y esa luz que siempre nos traerá victoria en medio de estas tinieblas es jesús jesús es la palabra eterna su palabra es vida y esta vida es la luz que brilla en la oscuridad juan 8 12 de la ntb nos dice yo soy la luz del mundo si ustedes me siguen no tendrán que andar en oscuridad porque tendrán la luz que lleva a vida aquí hay claves importantes que nosotros como iglesia necesitamos recordar o posiblemente necesitamos aprender pero aquí hay una clave importante en este versículo dice si ustedes me siguen la clave es seguirla para poder vencer nosotros la luz perdón las tinieblas en este tiempo nosotros necesitamos seguir la palabra de dios seguir las escrituras para seguir las escrituras tenemos que aprender a escucharle al señor y juan 10 27 dice mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen debemos aprender a escuchar la voz de dios aquí hay otra clave escuchamos obedecemos y al obedecer le seguimos al señor seguimos su palabra por lo tanto la luz de su palabra siempre alumbrará nuestros nuestro camino seguirle a jesús nos da una seguridad eterna seguirle a jesús es importante iglesia que nosotros sepamos que cuando le seguimos tenemos seguridad no sólo seguridad en esta tierra sino una seguridad eterna proverbios 2 1 y proverbios 3 2 nos dice hijo mío presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos hijo mío nunca olvides las cosas que te he enseñado guardan mis mandatos en tu corazón entonces querida iglesia otra clave aquí en este versículo es escuchar la dirección del señor las órdenes los mandatos del señor y guardarlos en nuestro corazón al guardarnos le atesoramos y un significado de guardar es también defender necesitamos defender la palabra los principios los preceptos en medio de esta oscuridad vencer es vencer esta oscuridad parándonos firme en el poder y en la verdad de la palabra lucas 1 79 nos dice para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte para encaminar es decir guiar nuestros pies por caminos de paz tenemos otra clave cuál es la clave dejar que la palabra guíe nuestro caminar es decir iglesia someter nuestra vida voluntariamente a la dirección de la palabra de dios dice aquí para encaminar guiar nuestros pies y es importante en esta hora que estamos viviendo nuestros pies nuestra vida nuestras decisiones deben ser direccionadas con la palabra de dios a la luz de la palabra del señor necesitamos recordar iglesia que para nosotros la palabra del señor es nuestra primera y nuestra última autoridad jesús es la luz para caminar en este mundo de tinieblas donde a lo malo hoy se le llama bueno y a lo bueno se le está llamando malo por eso es importante caminar con bajo la dirección de la palabra de dios jesús es la luz para todos los hombres en todo momento y en todo lugar en la situación que usted se encuentre en el lugar donde usted esté la palabra será aquella que guíe su camino luz que alumbra luz que guía a vida y vida eterna en esta hora que nos ha correspondido vivir iglesia es muy importante también que recordemos otro versículo mateo 5 14 y 15 de la ntb ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y lo pone debajo de una canasta en cambio la coloca en luz en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa como iglesia tenemos una gran responsabilidad en esta hora este es este es un tiempo para despertarnos y esforzarnos iglesia porque este es el momento en el que la biblia dice que debemos poner en acción este versículo somos la luz del mundo este es el momento de despertarnos porque iglesia porque estamos predestinados para alumbrar este mundo en medio de estas tinieblas tenemos una tarea que cumplir iglesia permítame en esta noche con un ejemplo muy práctico recordar cómo mantenemos o cómo debemos encender esta luz para alumbrar nuestros hogares alumbrar nuestra ciudad y nuestra nación que tanto lo necesita como un ejemplo la instalación eléctrica de una habitación hay lámparas hay focos interruptores que todos ellos funcionan alambres de conexión que todos ellos juntos funcionan y alumbran una habitación de la misma manera nosotros este cuerpo viene a ser una lámpara cuál es la luz es Jesús en nuestro corazón cuáles son esos alambres de conexión importante iglesia la lectura diaria de la palabra quiero animarle en esta noche que vuelva a las escrituras si usted no tiene una vida de lectura de la palabra quiero animarle vuelva a las escrituras si usted tiene una vida de la palabra quiero animarle en esta noche profundice el estudio de la palabra pero es importante la lectura diaria de la palabra de Dios este es un alambre como le decía con un ejemplo práctico este es uno de los alambres que con nos conectan con la fuente para nosotros ser luz para para reflejar la luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas otro alambre sería una vida constante de oración es una vida constante de oración querida iglesia es importante que nosotros busquemos una relación con Dios una relación con el Señor que entablezca entablemos con él una relación que nosotros aprendamos a tener estos tiempos con él porque él habla él es un Dios que habla él es un Dios que escucha pero él es un Dios también que habla él también tiene cosas que decirnos no solamente oye él habla él escucha pero él también quiere responder entonces es importante iglesia que nosotros tengamos una vida constante de oración en esta vida de oración en estos momentos que usted tiene con el Señor aprendemos nosotros a reconocer el timbre de su voz sabemos cuando él nos está hablando y porque esto es importante en medio de esta oscuridad en la que estamos porque porque el espíritu de error y de engaño ha sido suelto en una manera total y para nosotros no caer en el error y en el engaño necesitamos conocer la voz de Dios necesitamos entender y saber cuando nos está hablando tenemos que comenzar a labrar una relación con el Señor una relación con el Espíritu Santo de tal manera que nosotros no seamos presa del espíritu de error de mentira y de engaño que ha sido suelto una vez que nosotros tenemos esta vida constante de oración esta lectura diaria de la palabra también es importante otro medio de conexión que es una vida tener una vida un estilo de vida que le dé honra y adoración al Señor todas nuestras actividades toda la obra de nuestras manos día que viene día que va tiene que dar honra y adoración al Señor nuestra manera de pensar nuestra manera de hablar las decisiones o los lugares donde estamos debe dar nuestro estilo de vida debe ser un una adoración al Señor porque vivimos de una manera honrada de una manera honesta de una manera recta cumpliendo los mandamientos del Señor en los lugares que estemos en las en los lugares o las responsabilidades que nos corresponde día a día de tal manera que nuestro estilo de vida sea un acto de adoración para el Señor y de esta manera nosotros reflejar la luz de Cristo que cuando nos miren a través de nuestras acciones sepan que Cristo vive en nosotros que tengamos reflejado el carácter de Jesús en nosotros entonces estos alambres de conexión como son la lectura diaria de la palabra una vida constante de oración un estilo de vida que honra y adora al Señor juntos hacemos esta los juntos nos conectamos con nuestra fuente que es del dador de la vida el dador de la luz que es del Señor entonces nos conectamos con el Señor y este cuerpo que es una lámpara haciendo este este ejemplo este cuerpo al estar nosotros conectados de esta manera con el Señor vamos a hacer esa luz que 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 alumbra en medio de las tinieblas y de esta manera vencemos y aprendemos a vivir en medio de estas tinieblas porque no somos estamos llamados para sobrevivir estamos llamados para tener victoria en medio de las tinieblas cuando la vencemos a ella a través de este estilo de vida nuestro a través de tener una vida diaria de 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 la palabra lectura de la palabra una vida constante de oración y una vida que le dé honra y adoración al Señor iglesia es esta la hora donde tenemos que trabajar juntos para hacer retroceder a las tinieblas no sólo de nuestros hogares no sólo de nuestra de nuestra ciudad sino también de nuestra nación somos un equipo iglesia con el Señor el Señor ha preparado a la iglesia para que nosotros seamos la luz de este mundo es tiempo de no de que nuestra luz deje de ser tenua o que tal vez no haya esta luz encendida es tiempo iglesia de que nosotros vengamos a esta a esta unidad perfecta que multipliquemos la luz porque estamos llamados iglesia para ser los que multiplican la luz en esta nación esta nación nos necesita iglesia necesitamos nosotros trabajar colaborar y cooperar con el Señor en esta hora que nos ha correspondido vivir una hora que promete grandes victorias una hora que promete que la gloria del Señor será manifestada en una manera que nunca generación alguna ha visto esto dice la biblia movilicémonos y multipliquemos la luz iglesia iglesia trabajemos juntos para hacer retroceder las tinieblas de nuestra nación Dios ya nos equipó para vencer estas tinieblas morales y espirituales y para terminar déjeme o recordemos juntos este versículo salmo 27 1 de la ntb el Señor es mi luz y salvación entonces por qué habría de temer el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces por qué habría de temblar vivir en temor no es una opción para la iglesia de Dios iglesia no es una opción porque porque estamos equipados para nosotros tener la victoria el temor no debe ser parte de nosotros porque el Señor dice en su palabra que el Señor nos ha dado un espíritu de poder de amor y dominio propio estamos equipados iglesia la biblia dice el Señor es mi luz y mi salvación su luz es nuestra seguridad su palabra en nuestro corazón nuestra vida de oración con él nuestro estilo de vida que le da honra y gloria al Señor esa es nuestra seguridad esa es la luz por lo tanto la palabra dice que no debo temer porque el Señor mismo está con nosotros él ha prometido que no nos dejará que no nos abandonará pero nosotros iglesia necesitamos entrar en esta revelación de la palabra y vivir en estos días que nos ha correspondido con un espíritu vencedor con un espíritu de victoria con un espíritu determinado a seguir avanzando no como derrotado sino avanzar como una iglesia de victoria y para terminar me gustaría en esta noche iglesia que me acompañe también en unas dos dos oraciones quisiera orar en esta noche dos motivos de oración en esta noche me gustaría orar por las personas que tal vez por primera vez nos están viendo a través de este dispositivo por primera vez usted se está conectando a comunidad de fe a través del dispositivo no le han hablado del Señor posiblemente sí pero este es el momento en donde usted ha decidido conectarse y escuchar de la palabra quiero primero orar por usted que me permita guiarle en una oración para que Jesús entre en su corazón y todos aquellos que estamos reunidos en en esta noche a través de este dispositivo vamos a apoyarles aquellas personas padre en el nombre de Jesús en esta noche quiero darte gracias por todas aquellas personas que han decidido en su corazón voluntariamente señor abrir su corazón para que tú entres y mores en él señor queremos pedirte perdón por los pecados por todos nuestros pecados señor reconocemos que contra ti contra el cielo hemos pecado señor lávanos de nuestra maldad límpianos con hisopo renueva un espíritu recto dentro de nosotros pero tú no apartes tu santo espíritu señor voluntariamente nosotros en esta noche te aceptamos como nuestro señor y como nuestro salvador como eres nuestro señor te entregamos nuestra vida te entregamos nuestro presente y nuestro futuro y como salvador queremos en esta noche darte gracias por el sacrificio de la cruz por tan grande salvación donde ahí tú fuiste molido por nuestros pecados gracias por llevarte en el madero gracias por haberte hecho maldición por nosotros pero gracias por haber conseguido también en esta cruz esta victoria para nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús amén y el segundo motivo que quiero pedirle me acompaña iglesia en esta noche oremos por nosotros como iglesia oremos para ser esta luz en este mundo en estas tinieblas para poder nosotros vencerla y caminar en victoria también nuestra nación lo necesita en esta hora acompáñame iglesia en esta oración señor juntos como iglesia en esta noche elevamos nuestros ojos a ti porque a quien más tenemos en el cielo sino a ti tú eres ese dios de vida eterna señor en el nombre de Jesús sabemos y creemos nosotros que tú eres el dios de las naciones tu palabra dice señor que toda nación doblará su nombre sus rodillas ante tu nombre y hoy en esta noche señor como iglesia como tu remanente te presentamos a nuestra nación señor y te pedimos que nos ayudes señor en esta en este tiempo que nos ha correspondido vivir pero también como iglesia oramos juntos señor que nos cedemos a ti para hacer esta luz que tú nos has llamado a hacer como dice señor en las escrituras tú nos has llamado a hacer la luz del mundo queremos como iglesia señor pedirte perdón si nuestra luz ha sido tenue si tal vez nuestra luz señor se ha apagado totalmente perdónanos señor perdónanos si el egoísmo ha apagado esta luz perdónanos si la indiferencia el amor frío ha apagado esta luz perdónanos el que me importismo perdónanos la autosuficiencia como iglesia señor perdónanos perdónanos porque hemos estado más entretenidos en otras cosas señor que y hemos dejado a un lado señor lo que tú nos has mandado a hacer como iglesia pero señor en el nombre de jesús te pedimos también en esta noche señor que tú nos ayudes señor que el espíritu de dios venga una vez más y revolotee en nosotros señor que vuelva este soplo de aliento de vida en nosotros y vuelva señor esta luz vuelve a encenderse esta luz señor que deje de ser tenue señor y que unidos somos esa luz ese farol en medio señor de estas tinieblas ese farol que alumbra ese farol que da guía señor que iglesia comunidad de fe sea ese farol para la ciudad ese farol para la nación señor que guía señor y de tal manera que todos aquellos que no saben por dónde caminar vean este faro señor en el nombre de jesús en este lugar alto que direcciona esa luz de tu palabra que direcciona y que muestra el camino señor en el nombre de jesús gracias gracias señor que como iglesia tomamos la decisión en esta noche señor de unirnos como luz señor para que la luz que se irradie sea tan fuerte de tal manera señor que el enemigo retroceda que el enemigo no avance que las tinieblas desaparezcan señor en el nombre de jesús y que muchos vengan señor sean guiados por esta luz y muchos vengan al arrepentimiento y esta iglesia la iglesia de cristo se multiplique señor en el nombre de cristo jesús amén iglesia querida muchas gracias por estar esta noche conectados con nosotros con tu iglesia tu casa el señor les bendiga tengan una linda noche amén chau